¿Cómo superas un trauma? Un dolor tan intenso, una tristeza tan profunda, que cuando piensas en ello no puedes evitar llorar. Dani está muy preocupada por su familia, especialmente por su hermana que sufre de una enfermedad mental. Ella busca consuelo llamando a su novio Christian, el cual quiere terminar su relación con Dani pero no ha encontrado el valor ni el momento para decírselo. Más tarde, Christian recibe otra llamada de su novia, llorando en desesperación. La hermana de Dani tuvo un ataque que le provocó matar a sus padres y después morir aspirando los humos del carro. Tres seres queridos muertos en una sola noche. Dani genera un trauma que le provoca ataques de ansiedad y tristeza cuando recuerda el evento. Christian y sus amigos de la universidad son antropólogos en proceso de hacer su tesis. Peel, el cual es parte de una comunidad muy particular, invita a sus amigos a visitar a su gente en Suecia para celebrar lo que ellos conocen como el Midsommar, ya que Josh, otro de los amigos, quiere escribir su tesis sobre eso. Christian, por compromiso, invita a su novia Dani a unirse al viaje. El camino es mostrado de forma desconcertante. La cámara se voltea completamente quedando boca abajo, haciendo que el cielo y la carretera intercambien lugares, dándonos a entender que a donde vamos es un sitio antinatural, un lugar donde las cosas funcionan de forma diferente a como nosotros estaríamos acostumbrados. Pero cuando llegan, lo que vemos es un hermoso campo verde. Las personas visten de blanco, bailan, ríen entre ellas. Se trata de una cultura completamente diferente y sin embargo, parece un ambiente tan puro y armónico. Hasta que descubrimos la verdad. Hola dudes, yo soy Lane. Los cultos son fascinantes, cada uno es diferente y es difícil saber a primera instancia qué tan siniestros pueden llegar a ser. ¿Qué es un Midsommar? ¿Qué secretos esconde esta comunidad? ¿Qué descubre nuestra protagonista al final de este viaje? Todo eso te lo responderé en este video. El culto que vemos en la película se le conoce como los Harga. Debo aclarar algunas cosas. Aria Ster, el director, incluye muchos elementos reales en su obra, pero también se inventa un montón de cosas. El Midsommar es una celebración real. De hecho, es una de las fiestas más importantes en Suecia. Este se celebra cada año los días viernes y sábado que se encuentran entre el 20 y 26 de junio. Antiguamente se celebraba el 23 y 24 de junio, pero podía ser algo desastroso si caía en lunes. Estos dos días corresponden a la víspera de San Juan y la fiesta de San Juan. En términos prácticos, el Midsommar tiene como objetivo celebrar el solsticio de verano, sobre todo el día viernes. En este día, la gente pone una enorme cruz decorada de flores, hojas, listones, muchas veces con los colores de la bandera de Suecia, azul y amarillo. Algunos llevan el traje típico de Suecia y las personas, en especial las mujeres, usan una corona hecha de flores y hojas. También suelen celebrar mucho esta fiesta yendo a la playa. Menciono todo esto porque en la película nos muestran una versión modificada de esta celebración. Esto no tiene nada de malo ya que no estamos viendo un Midsommar regular, sino la celebración de este culto que realizan cada 90 años, a diferencia de los Midsommars normales que son cada año. Vemos también en la película un gran uso de sustancias alucinógenas. En la realidad, esto no es lo común. Es decir, seguramente alguno que otro utilizará estas cosas, pero no es propio de la celebración. En el Midsommar real, lo que sí abunda es la cerveza. Estos dos días se bebe una gran cantidad de alcohol. También predominan los bailes. La gente suele danzar alrededor de la cruz o el poste. Habiendo dicho todo esto, ¿quiénes son los Harga? Al ser de Suecia, este culto está influenciado enormemente por la mitología nórdica. Usan túnicas blancas para ofrecer respeto a Ymir y a la esencia hermafrodita de la naturaleza. Según los nórdicos, Ymir fue el primer ser viviente, el fundador de la raza de los gigantes. Durante la película veremos runas tanto en la ropa como en las estructuras, artefactos y pinturas. Este tipo de runas vienen del futark antiguo que consistía en 24 letras. Luego apareció el futark joven, desarrollado en la era vikinga, que tan solo contenía 16 letras. Los Harga poseen elementos comúnmente encontrados en sectas religiosas. Por ejemplo, su propio libro sagrado, el cual llaman el Ruby Rather. Su libro está escrito con el futark joven. Esto lo sabemos porque quien lo explica en la película dice que las letras representan cada uno de los 16 afectos, clasificados del más sagrado al más profano. Aunque también usan el futark antiguo, como vemos en una piedra tallada. El Ruby Rather es una obra en progreso continuo. Se está escribiendo constantemente, por eso tienen cientos de ellos. Quienes lo escriben son los oráculos. Aquí debo mencionar una cosa. Para reproducirse, los Harga utilizan a la gente de afuera del culto con el objetivo de que sus miembros aumenten. Sin embargo, los oráculos siempre nacen como resultado de la endogamia, es decir, dos parientes que tuvieron un hijo. Por eso tienen deformaciones. Según ellos, su condición los hace ser más perceptivos a lo espiritual. El Ruby Rather que vemos en la película fue escrito por Ruben, un personaje que no es capaz de hablar. Los bebés del culto son criados entre todos, por lo que buscan que los pequeños se desapeguen de sus madres biológicas. Vemos la representación de un embrujo de amor que consiste en una chica preparando comida con sus propios vellos púbicos y una bebida con su sangre menstrual para que la ingiera un chico y así se enamore de ella. Por donde yo vivo, eso se llama amarre y es bastante perturbador. Estos detalles sirven para mostrar que la brujería es algo comúnmente practicado por este culto. También los vemos haciendo rituales para hacer más fértil la tierra. En el Midsommar, los Harga organizan un concurso de baile entre las mujeres. La ganadora es coronada como la reina de mayo. En la película, Dani encuentra una pared con retratos de todas las reinas de mayo anteriores. Hablemos un poco de nuestra protagonista Dani. Esta chica pasa por un momento doloroso tras la muerte de toda su familia. Vemos cómo su relación con Christian se va deteriorando. Él no es terriblemente malo, pero sí se nota su creciente desinterés, comenzando con el hecho de haber olvidado el cumpleaños de Dani. Ella no encaja con Christian, ni con sus amigos, ni con nadie. Llega al punto de sentirse realmente sola e incluso tiene una pesadilla en la que Christian y los demás se van de ahí y la abandonan. Después de comer, los dos adultos mayores de la comunidad suben hasta un risco y saltan hacia su muerte. La anciana muere al instante, pero el hombre no. Este comienza a agonizar y todos alrededor producen alaridos, como si sufrieran lo mismo que él. Esto ocurre porque los Harga practican la empatía. Cuando alguien sufre, gritan de dolor en grupo. Cuando alguien se siente bien, lo acompañan con risas. Y cuando alguien siente mucha tristeza, lloran juntos. Por eso en una escena, Dani cree que se burlan de ella, pero en realidad están compartiendo un momento de alegría. Ya que el anciano sobrevivió, otros miembros del culto lo asisten en su muerte golpeando su cabeza con un martillo. Esto pone muy nerviosos a una pareja que, al igual que nuestro grupo de protagonistas, son visitantes de afuera. Sif, una miembro mayor, les explica que sus cuerpos eran solo trajes. Ambos ya habían alcanzado el ciclo final de su vida, por lo que aquello representaba un acto de felicidad. Igual que muchos otros grupos religiosos, ellos creen en un círculo sin fin de vida y muerte, otra palabra para la reencarnación. Explica que la mujer que saltó se llamaba Ilva, y ahora que murió, un nuevo bebé que está por nacer llevará su nombre. Saltar es un acto de control sobre sus propias vidas. Prefieren elegir el momento en el que van a morir antes de esperar a que se vuelvan tan viejos que no puedan moverse, que los alcance la enfermedad, o algo parecido, ya que eso puede corromper el espíritu. Aquí entra un poco la diferencia cultural, ya que nosotros podemos ver eso como algo horrible, pero si lo pensamos fríamente, es igual de horrible lo que hacemos en nuestra sociedad, dejar a los padres en un asilo para que terminen de morir ahí. Los Harga conciben la vida como las estaciones. En la primavera eres un niño, desde que naces hasta los 18 años. En el verano haces peregrinación, entre los 18 y 36 años. En otoño es una edad de trabajo, entre los 35 y los 54 años. Y finalmente en invierno te vuelves mentor, entre los 54 a los 72 años. ¿Qué pasa entonces cuando llegas a los 72? Mueres, de la forma en la que ya vimos. Después de haber visto aquello, Danny llora, pues su trauma con la muerte de su familia se hace presente. A partir de aquí, la película toma un tono oscuro. Cada una de las personas que no pertenecen al culto desaparecen después de haber cometido algún crimen u ofensa. Pero, aunque no hubieran cometido crímenes, nos dan a entender que hubieran muerto de todas formas. La pareja de antes, Simon y Connie, no vuelven a ser vistos después de quejarse por la muerte de los ancianos. En una escena se escucha el grito lejano de Connie desde distintos sitios. Mientras tanto, la relación entre Danny y Christian empeora aún más. La chica se da cuenta de que su novio en realidad nunca la escucha de verdad. Parece solo preocuparse por su tesis. Las cosas se ponen tensas entre ambos cuando ella le manda una indirecta sobre el pésimo novio que es. Volviendo a las desapariciones, Mark accidentalmente orina un árbol sagrado de los Harga que está conectado a sus ancestros. Esto provoca que Ulf, uno de los miembros del culto, se enoje con él. Es como si el chico orinara en sus antepasados. Más adelante, una joven se lleva a Mark y este es asesinado fuera de cámara. Josh rompe otra regla. Se escabulle por la noche para tomarle fotografías al Ruby Rather, el libro sagrado. Detrás de él aparece alguien. Josh se distrae y es golpeado en la cabeza. Esta misteriosa figura se acerca y resulta ser un Harga que lleva puesta la piel de Mark como máscara. Podemos intuir que esta persona se trata de Ulf, aquel que quería venganza por lo del árbol sagrado. En esta escena escuchamos a Ruben gemir. Parece asustado por lo que está pasando. De hecho, no es descabellado pensar que el pobre Ruben no está de acuerdo con lo que hacen los del culto. Incluso parece atemorizarle, pero dada su condición no es como que pueda hacer nada. En este punto solo quedan Dani y Christian y los Haggar tienen preparadas cosas especiales para ambos. En el caso de Christian, una chica del culto de nombre Maya tomó interés en él. Le hizo brujería por lo que se encontró un bello extraño en su pie y su bebida tenía un color un poco diferente a las demás. Ya se imaginarán. A este lo empiezan a preparar para que se aparee con ella, pues los del culto lo han aprobado al ser una pareja astrológicamente compatible. Signifique lo que signifique. A Dani, mientras tanto, la hacen competir en el baile para elegir a la próxima reina de mayo. Todas beben sustancias raras. Poco a poco las mujeres van siendo eliminadas y… la chica se la pasa muy bien. Lo único que la hace sentir mal es que su novio no la está apoyando. Ya se imaginarán lo complicado que es mantenerse de pie mientras tienes drogas en el cuerpo y haces un baile que requiere girar alrededor de ti mismo mientras das vueltas a un poste. Por eso, Dani se sorprende cuando termina ganando. Ella es la última en pie, y así se convierte en la nueva reina de mayo. Todos la alaban y la felicitan, pero esto más bien parece un ritual de iniciación. Ellos se vuelven su nueva familia. Por eso, entre alucinaciones, la chica tiene una visión de su madre alejándose. Luego, Peele le da un beso. Recordemos que él es el amigo que invitó a los protagonistas a esa comunidad, lo que nos da a entender que todo fue un plan suyo desde el principio. En todas estas escenas, el escenario tiene una apariencia distorsionada porque tanto Dani como Christian siguen bajo la influencia de sustancias. Todos se aproximan a la mesa para comer y esta vez esperan a que Dani comience para ellos a hacer lo mismo. Es indiscutible. Ella se ha vuelto parte de los Harga. Como pequeño detalle, las alucinaciones provocan que ciertas flores de la corona de Dani den la impresión de estar respirando. Esto en realidad es una representación de sus latidos. Hay un montón de detalles raros. Por ejemplo, la película rompe la cuarta pared en varios momentos. Diferentes personajes voltean hacia la cámara, hacia el espectador, con una expresión que nos da a entender un solo mensaje, que las cosas van a ponerse aún más escalofriantes. Y es que todavía falta el acto final. A Dani la llevan a hacer unos cuantos rituales sencillos. Siendo la reina de Mayo, le toca bendecir las cosechas. Mientras tanto, a Christian lo llevan a hacer otro tipo de ritual. Lo guían hacia Maya para que procree con ella, teniendo a un montón de mujeres alrededor. En este punto, Christian muy apenas tiene control sobre sí mismo. Todo esto lo ve Ruben, pero nuevamente, el pobre no puede decir ni hacer nada. Dani se pregunta qué estará pasando dentro de esa estructura. Una de las mujeres del culto le dice que sería mejor no ir a ver, pero Dani no hace caso. Se asoma y ve a su novio con Maya. Se va de ahí sintiendo mucho dolor. ¿Recuerdan todo eso de la empatía? Dani se tira a llorar a gritos. Al verla, las demás mujeres gritan con ella, compartiendo el sufrimiento. Al mismo tiempo, las otras imitan los sonidos de placer de Christian y Maya. Dani no solamente está sufriendo por Christian, sino que está dejando salir el dolor acumulado durante toda la película. La pérdida de su familia, su soledad, sentirse una carga. Y es la primera vez que no tiene que sufrir sola. En este sitio encontró comprensión, empatía, pero sobre todo, encontró una familia. Al terminar el acto, Christian sale de ahí y se esconde, pues comienza a recuperar un poco la cordura y ya se dio cuenta que todos están un poco desquiciados. Encuentra la pierna de Josh a medio enterrar. Entra en un granero y descubre lo que le pasó a Simon. El chico está colgado en un ritual de ejecución conocido como el águila de sangre. Este método ha aparecido contadas veces en la literatura nórdica. Se abría a la víctima por la espalda, extendiendo sus pulmones hacia afuera formando lo que parecen un par de alas. Simon sigue vivo pues sus pulmones continúan respirando aún estando por fuera. Se tiene la teoría de que, hecho de manera correcta, es posible realizar un águila de sangre manteniendo viva a la víctima. Aunque por obvias razones, nadie se ha ofrecido voluntario para comprobar esta teoría. Aún hay debate sobre si esta práctica se llegó a realizar realmente o solo se trata de una invención de la literatura. Como último detalle perturbador, Simon tiene flores en vez de ojos. Todo esto deja tan impresionado a Christian que lo vuelven a capturar. La película termina con un último ritual que da final a la celebración. En este, deben entregarse nueve sacrificios humanos. Cuatro personas del exterior, Mark, Simon, Connie y Josh. Cuatro miembros del culto y uno que debe elegir la reina de mayo. Se nos dice que este ritual es una forma de agradecerle a su deidad, un acto de reciprocidad para dar gracias al sol. La verdad son muy vagos con sus descripciones del ritual, pero ese no es el punto. Lo importante es que Dani debe elegir entre sacrificar a Christian o a una persona aleatoria del culto. La chica observa a su novio con una cara llena de pesar y, curiosamente, elige que Christian sea sacrificado. A los cadáveres los colocan como si fueran distintos personajes con trajes y decoraciones distintivas. A Christian, estando completamente paralizado, lo meten en el cuerpo de un oso, representando alguna especie de bestia. Entendemos que es un papel antagónico, pero, repito, no son muy explicativos sobre el significado exacto de este ritual. Los dos miembros del culto que se ofrecieron voluntariamente siguen vivos, entre ellos Zulf. Todos están colocados en lugares específicos. Como dato curioso, Mark está vestido como un bufón porque representa al personaje del tonto. Este viene de un juego que aparece un poco antes en la película, llamado Despellejando al tonto. Por eso le quitaron la piel a Mark. El personaje del tonto también suele ser una figura folclórica. Las dos, tres personas que hayan visto The Wicker Man probablemente lo recordarán. Entran tres hombres con antorchas. Vemos a uno con el rostro tapado. Entendemos que es una especie de sacerdote. Prenden en llamas el lugar y se retiran. La estructura es un triángulo amarillo hecho de madera al que estaba prohibido entrar. Danny observa el sitio quemándose desde el exterior. Suena una música muy esperanzadora. Los dos hombres del culto sienten las llamas y gritan de dolor, a pesar de que les habían dado algo con lo que supuestamente no iban a sufrir. Vaya mentira. Afuera, los miembros del culto los escuchan y gritan de agonía junto a ellos. Una vez más, empatía. Danny parece sufrir también mientras la estructura se quema. La música se vuelve siniestra ante los gritos y expresiones de dolor. Pareciera que las llamas los envuelven a todos. Pero cuando la estructura finalmente cae, la música regresa a sus notas esperanzadoras y Danny muestra una sonrisa de alivio absoluto. La película termina. Al realizar esta película, Ari Aster estaba en el proceso de superar una ruptura amorosa. Para él, Bitsomber es una película de amor. Aunque yo no lo diría con esas palabras. Dejando de lado la parte de la secta chiflada, Bitsomber es una historia de una chica perdida, herida. Es un viaje en el que Danny se va conociendo a sí misma y se desprende de aquello que le provocaba tanto dolor. Ella se hacía daño al pensar en sí misma como una carga, una molestia. Siempre descargaba su tristeza en soledad. Nunca vemos a Christian apoyándola cuando se quiebra. Danny siempre se aleja de él cuando necesita llorar. El pilar de una relación es el apoyo mutuo. Y cuando la chica no recibe esto de su novio, debe dar ese paso de seguir adelante sin él. Más que una historia de amor, vemos el doloroso proceso de dejar ir a una persona y liberarte de lo que te está haciendo daño, además de superar un trauma. Por eso Danny sonríe al final, porque es libre. Dejar ir a alguien requiere fuerza, valentía y la voluntad suficiente para tomar una decisión difícil. Esa vestimenta y su corona representan que ella es una nueva persona. Al final, todo su dolor y pesar se consume en el fuego. Yo soy Lane, nos vemos en otra. Gracias a los miembros del canal por apoyarme, ustedes son geniales. Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like, un comentario o compartir el video con tus amigos. También tengo redes sociales donde me puedes seguir.